Estamos hablando del TPI, que abre una investigación formal por delitos de lesa humanidad en Venezuela. ¿Por fin se va a condenar desde el Tribunal de Derechos Humanos, el Penal Internacional, se va a condenar a ese régimen asesino de Maduro? Esperamos que eso ocurra. El fiscal Karim Khan ha dado información sobre la apertura de la segunda fase. La primera fase fue de investigación y de revisión, y ahora ese memorándum que se firmó con el régimen de Nicolás Maduro en Caracas esta semana que acaba de concluir, pues incluye que el tema no sea politizado. El fiscal dijo claramente que todo su equipo va a trabajar de manera independiente, haciendo caso a lo que muchos habían señalado, y es que el régimen quería participar directamente en esa investigación. Se le fue negado, y bueno, hay que esperar, hay mucha esperanza por parte de las víctimas del régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez por justicia. Y esperamos y sabemos que desde el punto de vista del tiempo del proceso en la CPI, es mucho los años, hay veces que se tardan hasta cinco años, pero de igual forma consideramos que este es un paso muy importante para el tema que tiene que ver con la acusación de delitos de lesa humanidad en Venezuela a lo largo de más de 21 años de régimen. Mejor, un fuerte abrazo, cuídate muchísimo y ten cuidado con la crisis de suministros y con los apagones eléctricos. Así es, eso está alarmante y bueno, hay mucha gente que está tomando precauciones. Compra alimentos, compra alimentos y bonos de butano. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Un fuerte abrazo.